Hace unos días se reveló que la reina Isabel volverá a Londres dentro de poco, finalizando el periodo en que más tiempo en la historia ha estado lejos del palacio de Buckingham. Esto trae novedades, pues se presumía que su majestad cedería muy pronto su puesto a su sucesor, el príncipe Carlos, y el hecho de que retorne a la capital inglesa solo indica que seguirá con la corona por un tiempo. La cuenta de la familia real compartió fotografías viejas de su majestad y sus hijos en los Highland Games. Así que poco a poco, la esposa del duque de Edimburgo irá recuperando las responsabilidades que fue cediendo al resto de los integrantes de la familia ante su ausencia debido a la crisis sanitaria mundial. En ese sentido, se reveló que los famosos Highland Games que tienen lugar en Escocia no podrán realizarse por el COVID-19. Sin embargo, a último minuto decidieron hacerlos de forma virtual. Así lo anunció la propia cuenta de The Royal Family en Instagram, junto a unas fotografías de la monarca del Reino Unido y su hijo, el heredero al trono. A ambos se les veía muy contentos, rebosantes de felicidad. Las imágenes son de anteriores ediciones de esta actividad a las que han asistido todas las generaciones de la corona. Según el pie de la publicación, no quieren dejar pasar la ocasión debajo de la mesa. Estos juegos están apadrinados por Carlos de Gales. Esta iniciativa deportiva está apadrinada por el padre del príncipe William, quien algún día llegará a ser rey, más tarde que temprano, y sucederá a su progenitora, la más longeva de la historia. La reina Isabel ha permanecido en confinamiento desde hace seis meses, pues pertenece al grupo de riesgo de contagio de coronavirus, y son muchos los riesgos que se correrían si llegase a contraer la enfermedad. La reina Isabel ha permanecido en confinamiento desde hace seis meses. La reina Isabel ha permanecido en confinamiento desde hace seis meses. La reina Isabel ha permanecido en confinamiento desde hace seis meses.